Apropiando la tecnología para impulsar el turismo hacia el departamento, la Casa del Valle en Bogotá presentó la plataforma digital Me Conecto con mi Valle en 360 grados, que permitirá explorar, recorrer y ampliar los horizontes de cada destino turístico del Valle del Cauca. La plataforma Me Conecto con mi Valle en 360 grados mostrará las riquezas turísticas de nuestro Valle Invencible, tratando de enamorar no solo a visitantes locales, sino sobre todo a extranjeros. Esta plataforma de promoción turística, con un solo clic, podrá acceder al Pacífico, a Roldanillo y su Museo Rayo, al Lago Calima y a los Farallones de Cali, con videos acompañados por historias de sus propios habitantes. Vamos a demostrar un poquito lo que es la recolección del café. Usando fotografía y video, podremos visitar con antelación los sitios y preparar el viaje turístico a nuestro departamento. Para acceder a Me Conecto con mi Valle en 360 grados, basta con ingresar a la página web www.valledelcauca.gov.co y en la sección Anuncios y Destacados se encuentra la magia de una de las regiones más importantes de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!